Todo el tiempo nos estamos vendiendo a otros. Cuando saludamos firmes y mirando a los ojos, cuando hablamos con seguridad, cuando reflejamos carácter, cuando sabemos para dónde vamos en la vida, eso es venderse. Si tú estás en una entrevista y te dicen ¿dónde te ves en cinco años? Yo no sé. ¿Y tú qué quieres hacer? Tampoco sé. ¿Y cuánto te quieres ganar? No, no me lo he pensado. Entonces, tú te estás vendiendo mal porque estás vendiendo una cantidad de inseguridades, por ejemplo. Pero fíjense lo importante de saber vendernos. Es que vender no es solamente vender un producto. Todo el tiempo nos estamos vendiendo. Yo les voy a contar un secreto. Hace dos semanas yo grabé un video que se llama La próxima meta. Y entonces yo explicaba que quería que el próximo año voy a crear una empresa para replicar lo mismo que hizo un inversionista muy famoso y que me iba a dedicar a eso. Esa era mi próxima meta. Ya todo está. Simplemente ahora tengo que organizar toda la estructura para hacer eso. Eso fue como un martes y a partir de ese martes me empezaron a escribir Angelo, queremos participar del proyecto. Angelo, tengo tanto dinero. Angelo, queremos hacer esto. Angelo, ¿qué tal? Casi 11 millones de euros querían aportar para el proyecto. Yo les dije que no porque yo quiero tener el control de ese negocio y el control es tener el 51%. Yo quiero hacerlo a mi manera, quiero tener el control. Yo les dije muchas gracias, pero no. Pero fíjense lo que es hacer pública una idea, lo que es lo que tú transmites, ¿qué transmites? ¿Qué vendes? Cuando te ven, ¿qué se refleja? Cuando llegas, la gente se va o viene. Eso es importantísimo. Eso lo que quiere decir es que nosotros, ¿qué es lo que atraemos? ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Hay gente que llega a una reunión y todo el mundo, uff, me voy. Le huye la gente. Y resulta que las otras personas son las que lo ayudan a uno a prosperar. Estás renunciando a algo que tú ni sabes. Yo recuerdo una vez a la oficina llegó un cliente lleno de grasa, sucio, aquí todo sudado, tal. Cuando llega un cliente nuevo, llega a recepción y dice necesito hablar con un corredor de bolsa. Entonces la recepcionista dice ah, bueno, le voy a comunicar con esto, con esto, con esto. Entonces ella le pasó a un compañero mío que es de apellido Lorza y lo va a ser señor Lorza, viene un señor, ta, ta, ta. Entonces Lorza llegó a la sala de reuniones a atenderlo y cuando lo vio sucio dijo uff, pobre. Lo vio así, dijo, no. Ya, lo atiendo un momentico. Y entonces, yo en ese momento yo ganaba más dinero que Lorza y él se quejaba todo el día. No, el mercado, no, esto no va, no, los clientes son unos desgraciados, todos son unos desgraciados, no, mira las noticias, no salen. Se quejaba todo el día y vio a ese cliente y dijo, no, 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 yo ganaba más dinero que él. Yo estaba ahí súper ocupado. Y él me dijo, Ángelo, ¿tú puedes atender a ese cliente? Sí, sí, yo lo atiendo de una. Dale trabajo a una persona ocupada y ese es el que lo hace. Los ocupados siempre encuentran más en que ocuparse. Los desocupados y los fracasados siempre están ocupados. Nunca tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, yo no sirvo para eso. Me dijo, Ángelo, tú lo atiendo, ta, ta, ta. Cuando yo llegué a la oficina y dije, ah, te lo recitées la cagada. Me lo pasó por como lo vio. Me dijo una sola, sí, señor, ¿cómo está? ¿Qué necesita? No, es que yo necesito invertir un dinerillo, ta, ta, ta. Yo le expliqué, no tienes que hacer esto, tenemos que llenar este formulario, vamos rellenándolo, firmamos aquí, me tienes que anechar este documento, la declaración de la renta, todo eso, todo. Ah, sí, yo traje todo eso. Entonces, me pasó la declaración de la renta. El equivalente en dólares americanos porque la divisa de Colombia es el peso colombiano. Eran tres y medio millones de dólares. Entonces, yo le dije, yo cuando di la declaración de la renta, yo le dije, ¿y usted a qué se dedica? Entonces, él me dijo, yo tengo una empresa de metalmecánica, yo soy el dueño. Claro, yo entendí, claro, esta gente se unta de todo, a ellos no les importa, a ellos es un empresario, al pobre es al que no le, al pobre es al que le da pena, al empresario no le da pena untarse de nada, al empresario no le importa porque él está presidiendo su sueño. Y entonces, yo cuando lo vi a él, yo dije, claro, tiene toda la lógica. Entonces, claro, yo lo llegué y lo firmé, ta, 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 y hicimos un cliente increíble. Entonces, yo le dije, Lorcita, mira, no es que te quejas todo el día, mira, ¿qué es lo que tú estás transmitiéndole al mundo? ¿Cómo tratas tú a la gente? ¿Qué es lo que la gente recibe de ti? De lo que das, recibes. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? Eso es muy importante. ¿Nos pasamos esta semana sin dar algo? Ahí está la respuesta a muchas cosas, amigos. De lo que das, recibes. Él se quejaba todo el día, no, el mercado no da, los clientes no se mueven, las noticias no ayudan, y le llega el cliente y me lo pasa porque lo vio sucio. Entonces, uno se pierde, fíjate, eso es inteligencia emocional. Él no sabe tratar con otros seres humanos. Él no sabe que, hombre, algo hay, algo. Esa persona fue allí porque tiene un pensamiento superior al resto. Cualquiera persona que piense en ahorrar o en invertir tiene un pensamiento superior porque lo normal es que se gaste todo. Pero si alguien piensa en invertir o en ahorrar, tiene un pensamiento superior al promedio. Por lo tanto, merece un respeto. Atendámoslo. Y yo en esa época ganaba, porque cualquiera podría pensar, es que seguramente Ángelo no tenía negocios, estaba con hambre y lo atendió. Y en esa época ganaba más que él. Y le decía a Lorza, mira, y todo el día te quejas. Todo el día. Claro, como en la mesa de dinero todos estamos, él está aquí al lado mío, aquí tengo en frente a mi jefe, todos nos vemos, todo el día está aquí quejándose, quejándose, y yo no lo escucho. Y todo el día quejada que el mercado, y yo ahí ganando dinero, y ganando, y él quejándose, y yo es que te quejas. Fíjate que el éxito del fracaso es una percepción. Él trabaja en lo mismo que yo, en la misma ubicación geográfica que yo, en el mismo país que yo, viendo lo mismo que yo estoy viendo en los gráficos, pero él ve crisis y yo veía prosperidad. ¿Por qué? Porque hay una percepción diferente de las cosas. Él tiene una percepción y como él tiene una percepción diferente, los resultados son diferentes. Gracias. 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 Gracias.